Bueno mis artistas, hoy en Cocina con Arrebato tenemos un buen plato Hoy he hecho un arroz cardoso con pimiento azado y carne y lo he hecho también con el aceite de la laguna de los hermanos López de Luque Pues gente, mirad que pinta que usted tiene el arroz con su pimiento rojo Así que vamos a degustarlo Con un poco de pan Con una aceitunilla del Pacífico Buenísima Y ahora, mira ceboza Frequita siempre Operativa, que nunca falte Acompañado de un tomatillo copicado, el patriarca Con otro poco pasto Y de postre Melón de pies de sal Así que miente del TikTok Un saludo Y que iba a la comida Y a... ¡Gruzito no!